Crea tu recuerdo de la película Jet to Come en cinemas siguiendo los siguientes pasos Ingresamos en Google y ponemos BTS Jet to Come en cinemas.com Nos van a aparecer primero todas las fechas para comprar la boleta del cine pero para eso no vinimos Le damos en las tres rayitas que están en la parte superior izquierda Vamos a la opción que dice Photo Boot Le damos donde dice Comenzar Aquí nos preguntan cuál es tu nombre Le damos Siguiente En qué ciudad vas a ver la película En mi caso yo estoy en Bogotá Sin embargo la tilde no funciona Si ustedes ponen alguna ciudad con la tilde les va a salir este iconito entonces no lo hagan Entonces yo voy a poner Bogotá Colombia sin tilde Le damos Siguiente Y aquí dice Están listos para tomar tu foto Aquí en la parte izquierda pueden subir una fotografía que ya tengan O en el botón de la parte derecha pueden tomar una foto En mi caso yo voy a subir una foto que ya tengo en mi galería Seleccionamos la foto y le damos donde dice Done Aquí nos explican que podemos agrandar o hacerle zoom O alejar la foto con los dedos y esta es la plantilla Si queremos la podemos alejar o si queremos la podemos acercar La acomodamos hasta que a ustedes les guste la posición y le dan en Next Y básicamente ahí ya tenemos la foto Para descargarla simplemente seleccionan la imagen Unos segundos hasta que salga esto Y le dan donde dice Descargar imagen También pueden compartirla en alguna red social Y así sale nuestra foto ya descargada Y la pueden subir donde ustedes quieran Si la van a compartir en redes sociales Recuerden utilizar el hashtag YetToComeInCinemas Y si quieren pueden etiquetarme LorenitaF En cualquier red social Instagram, Twitter Yo voy a estar ahí chismoseándolos Bye